¿Se te hace agua la boca? Sácale jugo a esta temporada Acaba con tu set musical al ritmo de los clásicos Segunda temporada 2007 de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes Con directores y solistas invitados Jueves 20 horas, Palacio de Bellas Artes Domingos 12 horas, Conservatorio Nacional de Música Del 3 de mayo al 24 de junio Consejo Nacional para la Cultura y las Artes